En el día de ayer se hicieron dos allanamientos, uno en jurisdicción de Comisaría 14, lo que es en el barrio Madre Soltera, relacionado a un presunto abuso de arma ocurrido días antes. Se hizo una vivienda ubicada en el barrio Madre Soltera. Después, en el barrio Centenario, se hizo otro allanamiento a raíz de unas amenazas calificadas en base a una denuncia que hace un vecino en el lugar, en el cual se encuentra una vivienda consignada, a raíz de que personas conocidas del ambiente electivo habrían preferido amenazas a su persona en el interior de domicilio, intentando que la misma se retire del domicilio. Esto se hizo una denuncia y por lo cual se dio inicio a una causa judicial en la cual la Fiscalía solicitó al magistrado la orden de allanamiento correspondiente, la cual se hizo en el día de ayer, identificándose a los moradores y siendo los mismos, digamos, la diligencia resultando negativa con respecto a la búsqueda de armas. ¿Se sabe el motivo por el cual los allanados intentan desalojar a esta familia? Por el momento se desconoce cuál sería el motivo por el cual estas personas amedrentan para que los mismos se retiran. Sí, hay una denuncia y se dispuso a una consigna en el domicilio a los fines de reguardar la integridad física de la familia. Respecto al otro assenamiento anterior, donde hay dos personas, dos jóvenes que son mechizos, que se encuentran con presión domiciliaria, ¿eso no se ha regalado en ningún momento? ¿Usted tiene algún dato? Con respecto a lo que me acaba de decir, donde hay una prisión domiciliaria que están cumpliendo dos personas, involucrar un hecho delictivo, no hemos tenido novedades hasta el momento, o sea, no hay novedades respecto a que se haya violado la prisión domiciliaria.